Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 337 del manga de Boku no Hero Academia Y bueno este capítulo es bastante intenso en primera instancia tenemos la revelación del rostro de Hagakure que la verdad es bellísima Y también analizamos mucho más el trasfondo de Aoyama como villano y su posible redención Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y el capítulo 337 está titulado Una vida desechable Y ahora si comenzando con el episodio justamente nos regresan al escenario de All for One En donde observamos como Davy está bastante molesto porque All for One le dijo que no tenía amigos Aunque rápidamente dice que si descubren a su amigo podrían tener problemas Pero All for One rápidamente menciona que eso no es así Preguntando que es lo que hace si un encendedor barato deja de funcionar Número 1 pues si tiene éxito será un plus para nosotros Y si falla podría estar decepcionado pero solo lo harán a un lado y continuarán con el siguiente Esto es interesante en varios aspectos De primera instancia creo que esto nos podría confirmar que solo Aoyama era el único traidor de la clase A Posiblemente no haya más o al menos eso es lo que podemos entender Aunque obviamente All for One tiene múltiples jugadas preparadas En caso de que su traidor caiga como va a ocurrir próximamente Y bueno otro detalle que quería mencionar es que dentro de estas viñetas Vemos a Spinner preocupado por Shigaraki Y esto refuerza aún más la posible traición de Spinner Ya que sabemos que hasta el momento All for One es el que realmente está controlando todo Y a mi parecer Spinner podría no estar muy de acuerdo Por lo que este sin lugar a dudas cobrará mucha importancia en la batalla final Pero bueno ahora si regresamos con el escenario del capítulo anterior Es decir de Ku viéndose cara a cara con Aoyama Y este entre lágrimas declarando que él es el traidor De esta manera observamos como ante esta declaración Los padres de Aoyama se lo llevan queriendo escapar de Deku Sabiendo que su gran secreto ha sido descubierto Por lo que consecuentemente observamos un poco más acerca del pasado de Aoyama Y sobre todo también de la decisión de sus padres Ya que menciona que ellos estaban muy preocupados por él debido a que eran quirkles Además de que ambos eran de familias pudientes y criados con todo tipo de lujos sin inconvenientes Es por esa misma razón que ellos no querían que su hijo sufriera Y que fuera tratado diferente deseando nada más que su felicidad De esta forma al escuchar el rumor de que estaban regalando dones Rápidamente ellos decidieron probar con esta posibilidad Lamentablemente sabemos que esto era un trato con el diablo Y bueno se nos explica que a pesar de recibir un don este no era nada compatible con el cuerpo de Aoyama Explicando una vez más su dificultad para controlar el quirk Y además el terrible efecto que tenía en su cuerpo ya que este siempre estaba vomitando A pesar de todo esto sus padres trataron de apoyarlo con todo Fabricando algunos artefactos para que su control sobre el quirk fuera mucho más eficiente De esta manera cumpliendo su objetivo sin permitir que Aoyama fuera diferente a los demás Y buscando siempre la felicidad de su hijo Hay que admitir que hasta este punto nada parece incorrecto De esta forma gracias al nuevo quirk Aoyama volvía a vivir una vida calmada una vez más Lamentablemente después de esto llegaron las órdenes de All for One Siendo la primera asegúrate de entrar en la UA Se rumorea que All Might será profesor También la orden de dime cuando la clase desepare causando el ataque directo en la UA Dime donde será el campo de entrenamiento sabiendo lo que ocurrió Y la última orden que aún no conocíamos decía Ahora que Midoriya ha vuelto a la UA debes atraerlo y aislarlo Y voy a reconocer que esto me encanta Porque algo que comentábamos anteriormente Era que fue demasiado conveniente que justo en este punto se descubriera el traidor Es decir desde cierta perspectiva podría parecer un guionazo Pero realmente fue provocado por el mismo All for One Ya que como Aoyama nos comenta había pasado mucho tiempo desde su última orden La cual fue la del campo de entrenamiento Por lo que por obvias razones su reacción fue bastante difícil de ocultar Siendo que Hakure se dio cuenta que en lugar de estar feliz por el regreso de Deku Su rostro mostraba todo lo contrario Y a pesar de que Aoyama se había comportado bastante bien como traidor Llegó a su punto límite y colapsó debido a esta orden Volviéndose muy obvio que era el traidor En resumen básicamente la presión ejercida por All for One fue lo que causó todo esto Y de igual manera recordemos que el objetivo de All for One es ganar tiempo Por lo que creo que lo hizo a propósito Como él lo decía si su plan salía bien y el traidor lo hacía perfecto Pues iba a salir ganando Y si el traidor era descubierto simplemente se desecharía Pero de igual forma plantaría desconfianza en los héroes Y haría que tuvieran que trabajar en otro problema Sin enfocarse directamente en su búsqueda Por lo que All for One ganaba de cualquier forma posible Pero bueno ahora si continuando con el capítulo Aoyama dice que la carta dejada por Deku Cuando se enteró que ambos estaban en la misma situación Cayó en el pozo más profundo de la desesperación Y decidiendo en ese momento a pesar de su tristeza Atacar directamente a Deku Pero es en ese momento donde vemos una de las escenas más espectaculares del episodio Ya que la chica invisible se atraviesa Y como sabemos ella tiene la capacidad de distorsionar la luz Por lo que hay que ser honestos Cualquier ataque de energía puede ser desviado con mucha facilidad por Hagakure Siendo un counter perfecto de este tipo de ataques De esta manera observamos como ella dice Pudimos haber muerto todos Todo Japón está sumido en el caos Y aún así tuviste el descaro de sentarte en la misma aula que nosotros Viviste en los mismos dormitorios que nosotros No es así Aoyama Y bueno antes de analizar esas palabras de Hagakure En este punto también observamos su rostro La verdad es que es bellísima a pesar de que se encuentre llorando Uno de los mejores momentos del episodio sin lugar a dudas Y creo que una nueva waifu ha nacido Pero bueno regresando con las palabras de Hagakure La verdad es que me sorprende la cantidad de personas que defienden a Aoyama Pero en este caso debo ponerme del lado de Hagakure Básicamente debido al gran miedo de Aoyama por All for One Él era capaz de arriesgar a todo y a todos por salvarse a sí mismo y a sus seres queridos Sé que desde la perspectiva de Aoyama es algo razonable Pero también es una completa traición para sus compañeros Ya que cualquiera de ellos pudo haber muerto debido a la filtración de información de Aoyama Incluso todo el país está en un caos Gracias a que él ayudó de alguna manera Por lo que hay que admitir que el pecado de Aoyama es bastante grande Y no puede tomarse completamente a la ligera Pero bueno continuando con todo esto Observamos como Deku ahora sí reacciona rápidamente Y gracias a su látigo negro es capaz de capturar tanto a Aoyama como a sus padres De esta forma vemos una escena desgarradora De Deku y Aoyama con lágrimas en el rostro Diciendo que deben parar de una vez con todo esto Pero esto aún no se acaba Ya que ahora vemos la interrogación a estos tres traidores Pero ya con la gran mayoría de los héroes informados respecto a todo esto Incluso el detective Tsukauchi también se encuentra en el lugar Algo que es desgarrador es ver la cara de All Might El cual confiaba ciegamente en sus alumnos Pero se da cuenta de que siempre hubo un traidor entre ellos Recordemos que en determinado momento All Might aseguró que no había ningún traidor Por lo que esto debe ser extremadamente doloroso para él De esta forma se menciona que su don se lo dieron aproximadamente hace 10 años Además de que al parecer Aoyama no tiene el mecanismo explosivo que tenía Lady Nagant Ya que si no al momento de revelarse como traidor Posiblemente hubiera estallado Por lo que al menos de momento Aoyama parece estar bien No sabemos por qué All 4 One no habrá puesto esto en Aoyama Posiblemente en ese punto aún no tenía esta capacidad O también creyó que podría correr riesgo de ser descubierto Si tenía este mecanismo de autodestrucción Por lo que decidió no ponerlo en su traidor Pero bueno continuando con esto También pasamos ahora con la clase A Los cuales están totalmente impactados debido a lo ocurrido Mencionando que no hay forma de que se mantengan al margen Debido a que uno de ellos ha sido declarado como traidor De hecho vemos la cara destrozada de Mina La cual se encuentra entre lágrimas Y la verdad es que esto es algo que quería ver La cara de sorpresa y horror de sus compañeros de clase Algo magnífico Por otro lado también vemos a Ojiro diciendo Que si Hagakure no lo hubiera descubierto ¿Qué es lo que hubiese hecho? Algo que he comentado es que había información muy importante en este punto Que de ser revelada All for One Habría sido la perdición para los héroes En primera instancia toda la seguridad de la UA Ya que si esto era revelado Podrían haber creado un plan para tomarlos por sorpresa Además de las nuevas habilidades de los héroes de la clase A Que posiblemente serán vitales para esta guerra final Pero al ser descubiertas habría sido catastrófico Algo que también quiero resaltar de esta escena de Ojiro Es que vemos una vez el Ojiro por Hagakure más canon que nunca Así que si estoy triste porque Oyama es el traidor Pero feliz porque el ship sigue con vida Y ya vimos que Oyiro tiene buen gusto Por otro lado una perspectiva que me encanta Es la de Kirishima El cual le pide a Oyama que diga que todo es una mentira Pensando que es imposible que uno de ellos sea un traidor La verdad es que esto es increíble De esta forma vemos como Bakugo interviene Diciendo que alguien sin don al que se le dio uno Suena como alguien que conocemos Algo interesante de todo esto Es que el comentario de Bakugo Nos refleja el paralelismo que existe entre Oyama y Deku Ambos siendo quirkles con un deseo de convertirse en héroe Pero siendo apoyados por personas completamente diferentes Mientras a Deku lo respalda el símbolo de la paz Y aquel que lo guió a ser un mejor héroe Oyama fue ayudado por el mismísimo All for One Llevándolo a convertirse en el traidor que conocemos De esta forma creo que también puede surgir la pregunta en Deku Que hubiera pasado si All for One fuera el que me dio ese don Yo también podría haber llegado a convertirme en esto Creo que es una perspectiva realmente interesante Lo que se plantea en este punto Pero bueno de esta manera continuamos con el interrogatorio Ahora Tsukauchi bastante duro pregunta acerca de All for One Pero el padre de Oyama rápidamente dice que no sabe nada al respecto Y lo único que hacían era seguir órdenes Diciendo que si fallaban serían asesinados Que si mentían serían asesinados Además de que les mostró lo que hacían con aquellos que desafiaban sus órdenes Mostrándoles un cadáver hacia ellos Y de esta forma exponiendo el control psicológico de All for One Hacia Oyama y sus padres Obviamente tomando como rehenes a toda su familia Por lo que el miedo los carcomió Al grado de que no tuvieron la suficiente confianza de hablar con alguien más Ya que si algo que me llama la atención Es que a pesar de tener al símbolo de la paz ahí enfrente en su mejor momento Sabiendo que es alguien que puede derrotar a All for One El miedo fue mucho más grande que la esperanza Y no fueron capaces de decir la verdad Por lo que esto también debe ser un golpe muy duro para All Might Saber que a pesar de que creyó que él era el símbolo todopoderoso Y que todo el mundo confiaba en él All for One podía establecer un miedo aún más grande sobre ciertas personas Algo que es realmente triste De esta forma el padre de Oyama trata de justificarlo Diciendo que él no tenía idea y que toda la culpa es suya Pero para este punto Oyama está completamente destrozado Recibiendo las palabras de Hagakure Y sabiendo que cualquiera de ellos habría podido morir por su culpa Y a pesar de esto siempre tuvo el descaro de salir con ellos Y reír como si fuera uno más De esta forma Oyama admite que al ver a Deku Alguien que tampoco tenía Quirk Llevar una carga tan pesada y enfrentar a todo y a todos por el bien de la sociedad Hizo que se diera cuenta que Oyama Yuga es un sucio villano de cabo a rabo En ese momento Deku que se había mantenido callado comienza a decir Entonces por qué ayudaste a Tokoyami y a Kachan en el campo de entrenamiento Además también de recordar el mensaje que le dejó en los quesos Por lo que ya viéndolo en retrospectiva se da cuenta que eso era un grito de ayuda Además de preguntarle por qué está llorando ahora Y eso no es por no haber cumplido las órdenes de All for One Diciendo que conoce a una heroína que incluso si All for One la estaba controlando Nunca se rendiría Obviamente haciendo referencia a la waifu suprema Lady Nagant Comentando que solo su mente fue destruida pero nunca su espíritu Declarando de esta forma que nadie debería ser catalogado como villano por el resto de su vida Solo porque cometió un delito Extendiendo la mano a Oyama y diciéndole Tú puedes aún volverte un héroe Preguntándonos si le llegarán las palabras de Deku a Oyama Y bueno la verdad es que esta escena me parece magnífica Y nos decreta una vez más la increíble evolución por parte de Deku Ya que si algo aprendió en el arco del Deku Seinen Es que no todo es blanco y negro sino que también hay grises Es decir existen algunos villanos que todavía pueden redimirse Que tienen motivos para hacer lo que hacen Por lo que algo que me gusta mucho de esta frase Es que no por un solo error puedes catalogar a alguien como villano por el resto de su vida Los villanos pueden redimirse y pueden hacer lo correcto en determinado momento A mi parecer por obvias razones A Oyama va a redimirse y va a funcionar como un doble agente Ahora para espiar a All for One Esto creo que puede llegar a sorprender a All for One Ya que supongo que él piensa que si el traidor es descubierto La confianza de los héroes va a destruirse Y no serían capaces de creerle nada de lo que diga Sorprendiéndolo completamente Ya que Deku está haciendo algo completamente peligroso Y es decir confiar en un traidor Algo que podría salirle mal Pero yo creo que Oyama tiene todas las miras a redimirse Y a ser la clave para atrapar a All for One Además recordemos que su última misión era alejar a Deku del grupo Por lo que puede ser que esta sea la clave para engañar a All for One Es decir que Oyama diga que ya ha logrado su objetivo Aislando a Deku en algún punto para que All for One haga su jugada Y en ese punto los héroes sean capaces de emboscarlo Creo que podría ser una jugada muy interesante Pero bueno de esta manera hemos terminado el video Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y bueno muchas gracias a Random Games Luis Macosta Oscar Omar Contreras Emanuel Castro David Zapata Lara Le está Dalmora Fanny Morales Benjamín Ricardo Edifonso Loredo Vladimir Ordóñez PaulX29 Alex Gamer Adrián Riscovilche Rux B Roberto Pedrero J Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora si sin nada mas por añadir Adios Adios